Tengo pan. Gracias. Por fin llegué a mí. No, quiero que no se haga. No, no voy a estar dura ya, me parece. A ver, ¡una, dos, tres! ¡Vamos de qué! ¡Uy! ¡Epa! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Pero lo ha hecho re chacera. Me voy a construir una camita. ¿No tienes nada? Es que fue de chill.